¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a sufrir con el desafío sin fin ultra mega experto. Veamos qué tal nos va... veamos qué tal sufrimos. Recuerden, en el desafío ultra experto, si me permito hacer skip, si puedo perder más vidas, llega a la meta sin recibir daño. ¡Uy, chales! Eso va a estar difícil. A ver qué tal ahora. Ah, ok, 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 ok. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Está muy difícil! Este es tan extremo difícil. ¿Saben qué? Como aquí podemos hacer skip, el que sigue, el que sigue, el que sigue. La verdad se veía bueno, pero mejor no arriesgar vidas. O al menos más de las que tenemos. The Phone House, la casa de la risa, la casa de la diversión. ¡Otro! Pero este creo que está más pasable. ¿Pero sí? ¿Notan la diferencia? Sí, wow, estos sí están más, 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 más difícil. No, no saltó alto después de ese huesito. No. La casa de la risa, no, que casa de la risa ni que nada. Esta es casa del sufrimiento. Así era. Así era. ¡No! A veces no salta cuando le pego en el huesito. O sea, salto sobre el huesito y a veces no salta alto. Creo que tengo que volverle a apretar. ¿Será dejarle apretado? A ver, otra vez, otra vez. Ah, dejarle apretado. ¡No! ¡No! En la PC es saltar, se me olvidó. Me confié y dije, ya todo, dejarle apretado. No, tontamente. Pero miren, ya perdimos cinco vidas. No, pero al menos es un nivel ultra, mega, ultra, requete, recontra, experto. Quedé así, quedé así. No, puede ser. Ya perdimos seis vidas. Bueno, pero dos en el anterior, ¿no? Ahí no es dejándole el salto. Ahí es quitándole el salto. Sí. Vamos, una vez más. Vamos, muchachos. Levanten las manos. Denme su energía para pasar. Aunque sea un nivel. Ya se está llenando el chat de caras. De caras de payasos. Así. Así se está llenando el chat. Concéntrate. Bien, genial. Ah, checkpoint. No entendí bien. Ay, no entendí. No entendí, no entendí, no entendí. No, pero nada más es dejarle apretado. Se ve más difícil de lo que parece, pero es dejarle apretado nada más. Creo que así lo vamos a poder pasar. ¡Manden sus energías, chicos! ¡Bien! ¿Lo ven, lo ven, lo ven? ¡Oh! ¡Genial! ¡Y con tres vidas! ¡Genial! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ah, sí me gustó! ¡Oh! ¡Incluso nuevo récord! ¡Likes gatunos por eso! El copias. Me dicen el copias. Nada, aquí está tu genial. Sí me gustó mucho. Y siguiente. Chicos, en este video se va a romper el récord. Ya verán. Ojalá. El récord es de solamente tres. ¡Qué vergüenza! Gracias por los GG's. Dice Papu Adonis. ¿Será que rompe el récord de niveles? ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Vamos a intentarlo dos. ¿Vidas más? Y si no, skip. Lo siento, chicos. No, aquí sí se puede hacer skip. ¿Cuántos segundos son? ¡No! ¡Ay! ¡Son diez segundos! Sé que sí puedo, porque es un nivel de precisión. Sé que sí puedo, sé que sí puedo. ¡No! Está muy bueno. Mucho muy bueno, pero... Recuérdenme regresar por él en los impasables. Me gusta ese nivel. Pero ahorita que estamos en el desafío, lo más, lo más que podamos llegar de lejos. La nube de Paradis. Este, llega a la meta tras recoger una moneda. Al menos una. Mmm... Puede que sea un acertijo. Oh, parece ser un Kaizo. ¡Ay, parece ser un Kaizo! Siento que me va a gustar, pero no estamos para Kaizos ahorita. Creo que lo tenía que recoger, ¿verdad? Sí, aquí era el trampolín. Tenía que agarrarlo de vuelta. Creo que no va a estar tan difícil, pero tengo que llegar con el trampolín. También el primer nivel que es que peaste para los impasables. ¿El oscuro? Ah, no, ese era de otro, ¿verdad? ¡No! Chihuahua, eso sí es de muy manco. Eso sí es muy, muy, muy de manco. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, no! No me está saliendo bien ese pequeño disparo. Bien, miren, es algo así. ¡Bien! ¡No, se me fue! ¡Para el otro lado! ¡Se me fue para el otro lado! Tenía que regresar. ¡No se puede así! A ver, ahí va, ahí va. ¡Bien! ¡No! ¡No, chihuahua! Yo no sé hacer eso. Este, aventarlo para arriba y después agarrarlo. Tienes que hacerlo rápido porque tienes que estar en el aire con las manos libres y no agarrándote la pared. Cuando lo hagas, cuando lo sueltes. ¡Chihuahua! Y aparte ni siquiera veo la trayectoria. ¿Será que lo puedo lanzar hasta acá? ¿Será que lo puedo lanzar hasta acá de un golpe? Tal vez sí, ¿no? A ver, una vez más. ¡Ay, ya! Estamos en busca de romper el récord, entonces lo voy a salvar para los impasables. Sí está bueno, pero para los impasables. Aprende New Super Mario Bros. You shall jump hard. ¡Ay! ¡Shell jumps now! Dime que me vas a dar aunque sea un... ¿Qué es esto? ¡Ay, no te pases! ¡Van a ser un buen de pruebas! ¡Ya lo arruiné! ¡Me metí a donde no debía! ¡Ay, qué tonto! ¡Ja, ja! A ver, una vez más, una vez más. Chicos, recuerden no spamear el chat, por favor. Eh, a ver, a ver. Ah, a ver, vamos entonces a pruebas. Una por una, una por una. Ah, ¿qué? No, no entendí. Ni siquiera llegó. No sé cómo tenía que hacer ese shell jump. Ni siquiera entiendo cómo hacer estos shell jumps. Son diferentes. Maratón de pruebas, sí va a estar bien difícil. ¡Changos, estoy haciendo mucho skip! Tengo que pasar al menos uno. No lo puedo creer, muchachos. Otro speedrun. Ay, me choca que ponga en condición porque luego es, este... Es difícil tan solo ver el resto del nivel. Miren, no alcanzo ni a ver. No, ya lo arruiné. Y era rápido, así. No. Pensé que sí lo alcanzaba a tocar con la estrellita. Ah, está pasable. Está pasable. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, rayos. Iniciando muy bien, dice Sopa con Caldo. Hola, ¿cómo estás, Mateo? A ver, ahora sí. Miren cuánta gente ha muerto allí. Demasiada. Es que está difícil para empezar de ver porque está la condición. Pero también... Bien, bien, sabía que se iba a poder. ¿Ah, qué? Ah, ok, sí se puede. Ay, aparte es un speedrun. No tengo tanto tiempo. Dice este Sopa con Caldo. Pasable. Tres segundos después. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, no puede ser! Ya, vamos a intentarlo. Nos quedan cuatro vidas. Creo que de todas formas ya perdimos el reto. No, más bien no vamos a alcanzar el record. ¡Ay, no! Tan solo ese pequeño salto del principio está difícil. ¡No, ching! Creo que ya lo arruiné. Creo que ya lo arruiné. ¡Bien! 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 ¡Guau! No sé cómo me dio tiempo. Ese saltito, ese saltito. De por sí los picos con que toques una pequeña parte ya valió. ¡Bien! 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 Y puedo hacerlo como de uno. ¡No! Pues ya valió. Chihuahua, este también está pasable. Pero ahorita no, Chihuahua. Vamos a buscar los impasables. Chihuahua, ¿para qué juego este reto? Si nada más estoy recolectando impasables. Este me gustó. Vamos a guardarlo. Tengo ya bastantes. Ya había liberado unos, pero... Miren, aparecen nuevos. Más y más. A ver, ese fue el primero. Este es de las pruebas. Vamos a descargarlo para ver de qué era. Porque creo que ni le dimos bien la oportunidad. ¡Oh! De hecho es de The Beast. Lo hizo The Beast. No sé si conocen quién es The Beast, pero es uno de los mejores jugadores de Mario Maker. De los más pro. Kai'So y todo eso. Miren, aquí está. A ver, este... Achis, achis, ¿cuál era este? ¿El Kai'So? Ah, sí, era el Kai'So. No estaba difícil. A ver, vamos a ponerle en descargar. No sé si ya hasta me voy a quedar sin espacio, chicos, en el Switch. Ya hasta va a explotar. Ja, ja, ja. A ver. Ni modo. Tres impasables. Y creo que todavía había más, ¿eh? Este de la precisión. El 0.19. Es que los niveles impasables, los ultra difícil, son ya 99% imposibles. Son niveles que ya ni Z puede pasar. Ya hablando en serio. Ni Z los puede pasar. Bueno, alguno que otro sí, pero no todo. Estos ya los jugan. Este, The Confusing Fortress. Nada, ese estuvo feo. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Qué vergüenza. Pero bueno, ya tenemos más niveles para los impasables. Espero, muchachitos, que se hayan divertido. Nos vemos en una siguiente transmisión. Cuídense muchísimo. Papá, papá, papá. Bye. Bye.